Bien, 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 tranquila. Bueno, espere que la voy a poner en pantalla, ahí está, vamos a acomodar la... Yo no me veo como salgo, así que decime si está bien. No, no, sale perfecta, sale perfecta. ¿Cómo amanece España hoy? ¿Cómo está España hoy? Bueno, hoy hay sol, parece que entráramos ya bien en la primavera, hace días que estamos bien, o sea, no tuvimos un invierno fuerte, digamos, y tuvimos un poco de lluvia nomás, lo suficiente, porque faltaba lluvia, lo suficiente para que los embalses se llenaran y ya está. ¿Tuvieron problemas de sequía ustedes también? A contar el verano que va a ser, parece que de mucho calor. ¿Tuvieron problemas de sequía también ustedes por allá? Sí, acá, bueno, cuando no llueve un poco hay sequía, cuando llueve hay inundaciones, como más o menos en todas partes del mundo, creo que está la misma, ¿no? Claro, bueno, nada, nosotros estábamos comentando un poco la historia suya, conocida, no es la primera vez que hablamos, ya hemos hablado en otra oportunidad, pero la idea era conocer un poco cómo está la situación de España en este momento, cómo está la situación de Europa, y después charlar un poquito sobre el tema que a todos nos preocupa, que es la posibilidad de los uruguayos de poder votar desde el exterior, ¿no? Cuénteme. Sí, por supuesto, sí. Bueno, mira, España, bueno, está en... en este... siempre las luchas de, digamos, parece el circo mediático de la política, mientras la gente espera, porque no llega a fin de mes, tiene que solucionar cosas, y esas cosas nunca se resuelven, y sigue el circo mediático unos contra otros, muchos casos de corrupción, que eso es de verdad, y cosas por el estilo, que bueno. Bueno, en Europa sigue, Europa sigue atrás de Estados Unidos en cuanto a su política militarista, los gobiernos europeos siguen apoyando a, digamos, en definitiva, a Contra Rusia, ¿no? Sí. Ay, que no me sale. A la OTAN, ¿no? Están con la OTAN y apoyando a Ucrania. Sí, bueno, pero es una política seguidista de la política de Estados Unidos, que parece increíble que una potencia como Europa, que si se juntan, son una potencia, estén siguiendo a una de las partes, porque acá las potencias luchan unas contra otras. Y lo que vemos es que ellos han tomado partido, los gobiernos, ¿no? Han tomado partido por Estados Unidos, por la OTAN, cuando no tiene que ser así, y vendiendo armas y favoreciendo la guerra, ¿no? Ucrania, no me salió la Ucrania, apoyando a Ucrania contra Rusia, y si bien hay protestas con el tema Gaza contra Israel, nadie hace nada y le siguen vendiendo armas, ¿no? A Israel. Entonces, como que la lucha por la paz, que era típico de todos los pueblos europeos, y que todo el mundo desea, se está olvidando, ¿no? Qué increíble lo que está pasando en Palestina. Es un seguidismo tremendo a las políticas del gran capital, que hoy no podemos decir que sí, son de Estados Unidos, pero el gran capital no tiene país, ¿no? Claro. Ellos luchan por ellos, y son unos, las personas que están dirigiendo el mundo en este momento, la verdad que nada social tienen, o sea, está a hacer más dinero, cada vez más dinero, con cualquier cosa, sobre todo drogas y guerras y armas, y así vamos, ¿no? Senadora, ¿usted cree...? Y la izquierda no se une, no saca buenas posiciones sobre nada, en fin. Es tremendo. Vamos como diez pasos para atrás. ¿Usted cree que no va a haber solución...? Se unen rapidísimo en todos los países. Claro. Y a nivel mundial. ¿Cree que no va a haber solución en el caso de Palestina, que se va a seguir con esta matanza, esta limpieza étnica? Sí, hasta... ¿Sabés cuándo van a decir que paren cuando ya no quede más nadie sobre... vivo en la Franca de Gaza, porque ya hace rato que tenía que haber parado eso, ¿no? Y dice, ay, son malos, son malos, tienen que parar, tienen que parar, pero no hacen nada para que pague, y le siguen vendiendo armas. Entonces Israel sigue para adelante, ¿no? ¿Cómo está España...? Israel ha ido a barrer todas esas... Y a quedarse que es la parte de tierra más productiva de toda esa zona, ¿no? Y no... y a crear acá, tímidamente están pidiendo que se cree el Estado palestino, pero difícil, lo veo difícil. Aunque sería lo único que puedan sacar, pero cuando lo saquen ya no va a quedar palestino para llenar los territorios que le den. ¿Y España qué dice, senadora? España tiene gran problema, porque el gobierno está en los partidos realistas, que el partido realista siempre fue el que más luchó por Palestina. Tú vas a la casa de cualquier militante socialista, de arriba, de abajo, del medio, donde sea que esté la estructura del partido, y tiene la bandera de Palestina, y ha luchado por Palestina, y ha sido muy difícil, tomar la posición que están tomando, porque la gente no soporta toda la vida luchando por Palestina, y ahora que se puede, no están haciendo nada, ¿no? ¿Qué es lo que embretta España? ¿Los acuerdos con la OTAN, con Estados Unidos? La OTAN, sí, la OTAN, sí, la OTAN. El haber entrado a la OTAN, que había sido primero una posición que los socialistas decían que no, eso fue catastrófico, ¿no? Senadora, usted es una de las cuatro senadoras electas por Barcelona en 208, ¿no? ¿Es así, es correcto? Eh, no, no, por Barcelona hay cuarenta y pico. Ah, cuarenta y pico, ahí están. Doscientos sesentas en total de los senadores de toda España. El total de los senadores de toda España. Pero yo ya en la última elección ya no quedé, en la última elección no, fui hasta ese momento, hasta la última elección, porque el partido sacó muchísimo menos votos, y bueno, no llegamos, no alcanzamos. Y ahora, ¿cuál es su expectativa? No, ahora soy, ahora, yo militando sigo militando, para mí esto es una militancia, no es un trabajo, digamos. Así que... ¿Por dónde tendrá que ir a España? Lo hice antes, lo hice durante y lo seguiré haciendo después, eso... ¿Por dónde tendrá que ir a España los próximos años? Seguimos trabajando con la inmigración por el tema de regularización de papeles, que ayer se votó algo importante en el Congreso, y gracias a una campaña de los emigrantes en la calle, ¿no? Y bueno, estamos en eso, seguimos en eso. Y creando un frente amplio migrante para defendernos, porque ningún partido de izquierda frente a los ataques de la ultraderecha nos defiende. Entonces, o sea, no dicen las cosas como, dejan que la política, los discursos de ultraderecha avancen y por eso crecen esos partidos, y ningún grupo de izquierda, por miedo a perder votos, hablan lo que tienen que hablar sobre la inmigración y sobre otras cosas. Sobre la inmigración, nosotros hemos decidido defendernos nosotros mismos y hacer una fuerza política con militantes de todos los partidos de izquierda. Hay gente del Partido Socialista, hay gente de Sumar, de Podemos, de Esquerra, de todos los partidos nos hemos juntado, y mucha gente independiente, para crear estos núcleos de Frente Amplio Migrante y avanzar, que se escuche nuestra voz, ¿no? E intervenir en esta campaña electoral que viene con voz propia, aunque no presentemos candidatos. Parece que es distinto lo que piensa la gente en la calle todos los días con lo que se ve en los grandes medios de comunicación, por lo menos en América Latina. ¿Ahí pasa también que los medios de comunicación están como despegados de las cosas que le pasan a la gente? Despegados, no. Están llevando adelante y metiéndonos en la cabeza lo que quiere el gran capital. La política de los medios de comunicación no es a la Bartola, digamos. Está bien organizada, bien estructurada, y trata de meternos en la cabeza. Primero el individualismo. Yo me salvo y los demás que se mueran. No me importa, ¿no? Mientras yo me salve. Cosa que es falsa, porque acá no se... Si no nos salvamos, no se salva a nadie. Después a no organizarse y a quedarse en su casa y decir, bueno, guardo lo que tengo, que peor es que si no tuviera nada, cuando no es así la situación. Hay que luchar siempre por más, por mejores vidas, por mejores salarios, por todo eso. Como que nos sacan esa situación de organizarnos, de unirnos. Que toda la vida fue igual. El que se organizó y luchó por sus cosas y salió a la calle a luchar y no en el Parlamento, las cosas se obtienen. Bueno, eso se ha olvidado, como que nos meten en la cabeza los medios de comunicación, de que no tenemos que ser así. Y la gente, la gente, digamos, se lo cree eso. Te van formando toda una... la cabeza con respecto a eso. O sea, no es gratuito. Nada de lo que hacen los medios de comunicación es por casualidad. ¿Cómo está la política de inmigración? Y bueno, usted debe recibir muchas consultas de inmigrantes latinoamericanos, ¿no? Se está viniendo cada vez más gente, argentinos sobre todo. No solo de Argentina, se están viniendo argentinos de Israel y todo. O sea, latinos de todos lados. La situación en América Latina vemos cómo está. Y bueno, se están viniendo de muchos lados. Sobre todo de Argentina. De Uruguay también, ¿eh? Nos preocupa la situación argentina. Claro, nosotros somos menos, entonces se nota menos, ¿no? Claro, claro, claro. Somos menos gente, menos... Pero de Argentina, tremendo. De países de Centroamérica también. Totalmente. Bueno, se vienen las elecciones acá y se renueva esa esperanza que tenemos muchos de que en algún momento los uruguayos en el exterior puedan votar. Sí, es una cosa que va contra la Constitución porque nosotros estamos acá y no tenemos los mismos derechos que los demás uruguayos. La Constitución dice que somos iguales. Acá no estamos siendo iguales. Porque a mí nadie me puede prohibir el derecho a votar. Si yo el día de las elecciones voy a Uruguay, voy y voto. Claro. ¿Por qué no lo puedo hacer estando acá? Primera cuestión. O sea, que votan los que tienen dinero para ir o los que están en países cercanos y nosotros no podemos. Claro. ¿Te das cuenta que ahí ya está la primera cuestión? Yo creo que no hay que hacer una ley. La ley está. Somos todos iguales ante la ley. Tienen que garantizarnos que podamos votar. Porque si yo me tomo un avión y voy el día de las elecciones, puedo votar. Nadie me puede prohibir. Por lo tanto, ¿qué es esto de que si estamos fuera no podemos votar? Aparte, por ejemplo, yo estoy jubilada en Uruguay, ¿no? ¿Por qué los que están ahí pueden decidir sobre mi jubilación y yo no? Claro. O si tengo una casa, ¿por qué los de ahí pueden decidir sobre los impuestos que hay que pagar por tener inmuebles y yo no? O sea, es ridículo. Todos los países del mundo votan adentro y afuera lo que están dentro y lo que están fuera. Hay diferentes formas. Hay que estructurarla. O es voto epistolar, como España tiene el voto epistolar. Y muchos escaños se definen por el voto de la gente que está afuera. Cuando yo estaba en Uruguay, me acuerdo que ayudaba a una compañera española que no entendía mucho cómo era, a que ella pudiera votar para acá y mandarle el sobre con el voto que ella quería, ¿no? Que toda la vida fue así. Acá yo voy como observadora internacional cuando votan todos los países de América Latina, porque faltaba Chile, pero Chile ya lo tiene. Cuando votan esos países, yo voy como observadora internacional a las mesas que se ponen acá, porque existe el voto consular. O sea, los consulados ponen mesas, se vota y se hace el escrutinio aquí de esos votos. Y yo estoy ahí y yo no puedo, Uruguay no puede, no puede votar. Al final, los uruguayos que no tienen nacionalidad, tienen residencia, no votan ni allá ni acá, porque tampoco pueden votar en España. Qué interesante el aporte que usted hace, porque está diciendo que no es necesaria una ley especial, porque cuando se hizo el intento de aprobar una legislación, el pueblo la rechazó. Sin embargo, por la visión que usted aporta, es voluntad del gobernante de decir, bueno, vamos a... Por supuesto, es una voluntad política. La gente tiene que entender que no tenemos el voto prohibido, porque si vamos, podemos votar. Entonces no tenemos voto prohibido. Lo que pasa es que lo hacemos en otro lugar. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. El asunto es claro. Como no hay consulados en todos lados, el voto consular puede ser complicado. Pero si no es obligatorio, podríamos hacerlo. No tendría que ser obligatorio ni allá ni acá, ¿no? En realidad uno tiene que votar si quiere votar. Porque es una forma también de no ir a querer votar, no vota. Pero el que quiere votar, tiene que poder participar. Sigue la política latinoamericana y lo que pasa... Creo que quedan dos o tres países en el mundo que no pueden votar. Imagínate, si estaremos atrasados en eso. ¿Sigue la política uruguaya de cerca? Por supuesto, claro que sí. Viene... Claro que yo tengo familia allá en Uruguay y además me interesa lo que pase en mi país. ¿Cómo no me va a interesar? Viene... Porque también interesa porque si nos vamos o volvemos, también tenemos que saber qué está pasando en el país. No, totalmente. Para decidir irse o para decidir volver, tenemos que saber lo que está pasando. ¿Viene a Uruguay seguido o hace pinta que no viene? Ahora hace bastante que no voy, pero bueno, mi hijo está ahí, mi nieto va y viene, en fin. La familia se mueve, mis tías, mis primos, todos van y vienen. Desde el punto de vista de su carrera política, ¿cómo viene la mano? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que va a hacer en los próximos... Este año, ¿no? Bueno, por ahora estoy esperando, a ver, no sé, me estoy sacando mi jubilación aquí, porque ya está buen tiempo de que pare de trabajar, pero de todas maneras, la militancia la voy a seguir haciendo igual, ¿no? ¿Hay otros casos de... ¿Hay uruguayos metidos en la política española? ¿Tiene algún...? Bueno, sí, hay, sí, 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 pero digamos mucho más abajo, porque los partidos ahora, con esto de Vox, que sube la campaña de Vox, han sacado, teníamos bastante, pero han sacado unos cuantos, porque tienen miedo a que la gente de aquí no los vote, si pone, si lleva a inmigrantes. Cuando es al revés, tendríamos que ser ya parte de esto, ¿no? Y España tiene una gran cantidad de inmigrantes, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, acá en Cataluña se ha aumentado la población por la inmigración. Éramos 6 millones, pasamos a 8 millones, son 2 millones de inmigrantes. ¡Qué increíble! De todas partes del mundo, ¿eh? De todas partes del mundo. Sí, no solo... Acá sí que llegan de todas partes del mundo. Sí, y... No es como Estados Unidos que va sobre todo gente de América Latina, no. Acá vienen de todos lados. Sí, ¿cómo está el problema con África, no? Con el cruce, y está complicado. Y el problema es que los capitales europeos van a los países del África y saquean las materias primas de esos países y lo dejan sin nada. En una hambruna total o arman guerras para pelearse uno con otro para poder sacar ellos la materia prima a buen precio. Y claro, y después no aceptan que la gente venga para acá. Total. Que es donde se transforma la materia prima y hay fábricas y eso. Ese es el problema de Europa, ¿no? Es increíble. Por un lado, las materias primas vienen en barco cinco estrellas y los inmigrantes tienen que venir en patera. No, es increíble que todavía siga habiendo ese nivel de desigualdad, ¿no? Y que cada vez más haya más concentración de la riqueza y cada vez más gente buscando y necesitando comida y trabajo fundamentales. Por supuesto. Por ejemplo, en Senegal le van y le sacan todos los peces que tiene. En Senegal vivía de la pesca y han hecho acuerdos los países al lado y Europa sobre todo y pescan todos menos ellos. Y además son los que tienen peores barcos y peores material para pescar, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué tiene que hacer esa gente? Que toda la vida fue a pescar y ahora no pueden porque hay acuerdos y se lo llevan los grandes barcos. La pesca. Vienen de todas partes. ¿Y qué hacen? Se vienen para acá y no los dejan entrar. ¿Cómo? Que es una contradicción pero que hay que decirlo. Hay que decirlo esto. Porque es así. Y ahí donde están los medios de comunicación que eso no lo dicen. Dicen, sacamos pesca aquí, estamos viviendo bárbaro con la pesca, no sé qué, y después, ah, estos que vienen y nos roban y no sé qué. Y no, que vienen y roban. El porcentaje de ladrones no es proporcional con la población inmigrante. Hay mucho menos inmigrantes que hacen cosas así. Y si lo hacen es porque no tienen dónde vivir o no tienen cómo trabajar. Pero no porque vengan a robar ni vengan a hacer nada mal. No la quiero meter el lío doméstico, pero bueno, ¿cómo ve el gobierno de Uruguay y tiene alguna preferencia? Acá está, ¿le gusta alguno de los candidatos? ¿Qué opina? Mira, yo siempre subí de izquierda porque lucho por una sociedad más justa, ¿no? Y encima vimos que estos cinco años que cambió la izquierda por errores, porque a mí me parece que no fue que ganó los blancos, sino que lo perdió el frente por errores que tuvo y errores infantiles. han tirado para atrás todas las medidas sociales, la gente no llega a fin de mes, empezaron las hojas populares, esas cosas que se habían por lo menos parado con los 15 años del gobierno del frente, la han destruido en cinco años, han destruido todo con esa ley de urgente consideración que yo pude firmar porque estaba en la, como se dice, en las listas electorales todavía, pero no pude votar a la gente que votara en contra de eso porque no puedo votar a los representantes, ¿te das cuenta? En eso tuve imposibilidad. Yo hice firmas para que se tirara abajo esa ley, ¿no? Pero después no pude hacer más nada. Y como te decía, lo que espero que cambie de nuevo y que se eliminen los errores, o sea, se haga una autocrítica al Frente Amplio sobre los errores que cometieron para haber llegado a esta situación y que siga para adelante en las mejores condiciones y pensando en la gente. Hay una cosa que Uruguay tiene y que no lo tiene ningún país, es que la gente de base se ha mantenido unida, unida aunque no esté en ningún partido, se ha mantenido unida dentro del Frente y eso es muy importante, que no se haya roto esa unidad. El problema más grave que tenemos... Eso hace fuerza, eso hace mucha fuerza. El problema más grave que tenemos ahora es el tema de la pobreza infantil, ¿no? En los programas es lo que se busca atacar por lo menos, así que veremos... Se cerró el Mides, se cerraron todas las cosas, acusan a la gente de cobrar unas paguitas como hacen acá, que cobraron unas paguitas para sobrevivir con todas las medidas sociales que hacía el Frente, que no eran una pavada y que la gente... Siempre puede haber alguno que se aprovecha, pero eso es lo mínimo, pero vos no podés cambiar la ley porque unos pocos se aprovecha. La ley era buena y ayudaba a la gente a salir para adelante, ¿no? Y eso fomentaba trabajo también, todo. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Si vendés al país a cualquiera, si vendés los terrenos a cualquiera, si no te preocupás del medio ambiente, claro, eso fomenta que haya cada vez menos trabajo y eso fomenta la pobreza, sobre todo la infantil, que es la que menos recursos tiene. ¿Tiene alguna simpatía entre Yaman Duors y Carolina Cose? ¿Tiene alguna afinidad? ¿Más por un lado o por el otro? ¿O la meto en un problema ahí si le pregunto? No, no es un problema, digo, porque tengo mis pros y mis contras con cada uno, ¿no? Mis pros, yo digo, siempre pensé que Yaman Duors iba a salir el asunto que, bueno, Carolina Cose es mujer y yo creo que las mujeres tenemos que empezar a apoyarnos entre nosotras también, ahí está mi dilema. Tiene un dilema ahí de género. ¿Eh? Tiene un dilema de género. Seguro, porque porque claro, si no nos apoyamos nosotras, ¿qué vamos a esperar a que nos apoyen los hombres? Pero, por otro lado, este, yo pensaba que iba a ser Yaman Duors y tiene una gran trayectoria y, bueno, y lo conozco bien y conozco a la gente que trabaja alrededor de él y eso y entonces me da confianza. Digo, viste, pero, como te digo, va a estar complicado para decir. cualquiera de los dos, cualquiera de los dos me sirve. Estimada Ana Zurra, no sé si quiere agregar alguna cosa que me haya olvidado preguntarle, pero como siempre es un gusto poder charlar con usted y ponerlos al tanto un poco de cómo se vive. Yo pienso que ya cualquier gobierno que venga que instrumente la posibilidad de que podamos votar todos, los uruguayos, como dice la ley, que somos todos iguales ante la ley, pero en definitiva no estamos siendo todos iguales ante la ley. Y como te digo, si yo voy, voto. El problema es que, claro, qué significa irme por lo menos un mes, te das cuenta que es complicado para los que estamos fuera, es complicado. Que si fuera un voto consular o un voto epistolar, yo votaría sin problema y creo que tengo derecho. Totalmente, no tengo ninguna duda, totalmente tienen derecho. Usted y todos los uruguayos que andan desperdidos. Eso fue uno de los errores del Frente Amplio que nunca hizo nada y cuando lo hizo lo hizo mal porque eso de presentarse a cambiar la constitución o hacer un referéndum no tenía sentido. Era instrumentar lo que corresponde para que los de afuera tengamos los mismos derechos. Todos los uruguayos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos a ser elegidos y a elegir. Por lo tanto, digo, eso no lo hizo el Frente Amplio. Incluso hubo grupos dentro del Frente Amplio que hasta en contra del referéndum estuvieron. Entonces, eso hay que decirlo porque así lo sabe todo el mundo. Exacto. Yo no apoyo las políticas porque sí, hay cosas que están mal y hay que decirlas porque si no las decimos no las corregimos. Totalmente, totalmente. Ha sido un gusto estimada Ana poder conversar con usted y le agradezco muchísimo el tiempo y bueno, y esta posibilidad que tenemos de estar en contacto pese a las distancias. Un abrazo grande, que tengas muy buena jornada. Gracias a ustedes y bueno, y arriba Uruguay y vamos arriba todos y a unirnos y luchar para vivir mejor porque lo que queremos es un país para estar en paz y vivir mejor todos. Le mando un abrazo grande, buena jornada. Gracias. Chao. Bien.